bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a hablar un poco sobre el tema relacionado siempre a la área tecnológica pero para dar a conocer por ejemplo las nuevas tendencias en el uso de algunas herramientas el tema es el internet de las cosas el internet de las cosas es un tema que lleva en boga desde los años 2010 cuando en el caso particular de la telefonía los celulares evolucionaron con el uso de plataformas o el el desarrollo por ejemplo de hardware y software que permitían o facilitaban la interacción en los diferentes servicios que ofrecen hasta el punto de ahora utilizar lo que le llamamos inteligencia artificial dentro de su procesamiento el hecho de que se comenzaba a innovar la tecnología también lo que eran otros dispositivos electrónicos como televisores refrigeradoras lavadoras aires acondicionados y algunos medios que normalmente nosotros utilizamos en nuestra vivienda incluso en las oficinas se ha comenzado a enfocar al desarrollo tecnológico relacionado a la comunicación entre esos dispositivos a que la misma información permita la ejecución como un solo elemento para cada una de ellas a lo que me refiero es de que el internet de las cosas es manejar por medio de internet todos los dispositivos que tienen algo en común que es el acceso en red a sus funciones en el caso yo puedo administrar desde mi celular por ejemplo configurar tiempos en los aires o administrar los servicios de seguridad administrar la red administrar en el caso del hogar real por ejemplo administrar el proceso de cómo voy a controlar mi refrigeradora lavadora y en el caso ya de la industria pues en la mecanización de elementos hardware y software que permiten o facilitan la ejecución de procesos y ahí es ahí donde ha tomado mucha importancia lo que es el internet de las cosas que en sí de esa forma les explico cuál es el concepto ahora este tipo de tecnologías tiene sus ventajas y desventajas hay que poner digamos en la realidad cuáles son las ganancias y cuáles pueden ser la debilidad que podría tener en el marco de querer implantar este tipo de sistemas ya en un proceso formal como apoyo vamos a empezar con las cosas digamos que pueden volverse de ventaja a la hora del uso de internet de las cosas por ejemplo uno que normalmente la información no se encuentra cifrada o sea a veces hay riesgo en cuanto a la disponibilidad de información cualquiera podría acceder de manera accidental o no accidental a datos que en lo personal lo vamos a querer compartir o facilitar el acceso otras debilidades que son la compatibilidad que se dan con los cambios tecnológicos o sea algo que en este momento está de moda digámoslo de esa manera en cuanto a alguna tecnología ya dentro de dos meses ya está desfasada es una de las ventajas que puede tener lo otro es cómo mantener que esa información sea fiable o sea que los elementos que yo contemplo dentro del internet de las cosas en mi área maneja la información de una manera de forma fiable o sea que no se pierda esa información que llegue de una manera completa y correcta a todos los digamos usuarios que están haciendo uso de cada uno de los elementos otra de las debilidades es que el software normalmente puede tener vulnerabilidades que pueden afectar en los diferentes procesos o incluso pueden ser incompatibles entre sí eso sucede por ejemplo cuando un elemento software lo quiero lo quiero amarrar en una actividad común con otro elemento software o hardware lo quiero a los dos ámbitos y me puede generar una incompatibilidad esa digamos que son como las de 20 ahora hablemos de la ventaja porque eso es lo que llama la atención muchas veces las desventajas no tienen el peso para poder decirme a mí que no puede implantar acuérdense que este tipo de tecnologías está en este momento en desarrollo y cada día va mejorando la forma y el tratamiento de de cómo el internet de las cosas está administrando cada uno de los elementos que yo tomo en un sistema como tal ahí podríamos ver que por ejemplo cuáles son las ventajas me dan una mejor eficiencia me mejora la productividad ya que manejo de una forma de una sola forma administro toda la gama de elementos que me que me hacen mi sistema de apoyo otra cuestión otra cuestión que posiblemente es una ventaja y una de las más importantes que está al alcance de cualquier persona estas tecnologías hace muchos años era carísima ahora ha bajado mucho de precio entonces está más accesible en cuanto a la compra de cualquier elemento que me permite a mí poder conectar conectar lo que es tanto software como hardware en los elementos que me contempla dentro del internet de las cosas otro es me ahorra tiempo que es una acuérdense que a veces lo que buscamos es eficiencia y eficacia entonces el internet de las cosas me permite ahorrar tiempo ya que administró la forma de administrar cada uno de los recursos me disminuyen los tiempos no es lo mismo de querer ejecutar de forma individual que a verlo de forma sistemática lo otro es me ayuda a la mejora en la toma de decisiones ya que los elementos están ahí y me dan la información para hacer una toma de decisión en corto plazo cosa que cuando lo hago de manera individual me pone barreras en cuanto a la administración de tiempos eso a manera general en la cuestión de cómo se puede tratar lo que es el internet de las cosas ahora porque menciono esto porque estas tecnologías como lo mencioné hace rato aparte que en este momento están desarrollándose de forma rápida están dándole un plus a las empresas eso en el hogar un plus en el sentido de que usted comienza a administrar todos todos sus elementos que antes trabajaban de manera individual ahora usted los administra en un solo momento y eso le da un plus en cuanto a que la empresa comienza a desarrollar o a utilizar lo que son mecanismos que están amarrados a nuevas tecnologías y eso nos permite que los trabajos sean más eficientes que al final es lo que andamos buscando como una alternativa para el desarrollo empresarial eso es uno de los tips en otros vídeos vamos a estar mencionando lo que son el uso de nuevas tecnologías con algunos ejemplos hablo de internet de las cosas porque queremos generar como esa esa chispa para que cada uno de ustedes indale un poquito más sobre sobre el internet de las cosas en internet hay muchos ejemplos en los cuales ustedes pueden ver cómo se montan sistemas basados en el interior de las cosas dentro de las empresas o en el hogar y se puede ver que el resultado es palpable o sea no es algo que me lo contaron sino que lo puedo ver en la de forma real ya cuando se implanta si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y compartirlo con otras personas para que conozcan sobre este canal acuérdense que nosotros ahora estamos manejando tres tres lo que son tres sesiones los días miércoles los días viernes y los días sábados haciendo hincapié que el día viernes nos estamos enfocando a lo que es la asesoría educativa que está enfocada para estudiantes y para personas que les guste mucho las temáticas relacionadas a la matemática y la física por cierto el día viernes iniciamos con el tema de física para que estén ustedes ahí pendientes y poder involucrarse un poquito más sobre esa temática para que quieran aprender un poquito más en parte agradecerles no olviden darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones del vídeo que estamos compartiendo así que nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo